Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a estar hablando de esta luna llena en el signo de acuarios que está pasando el 12 de agosto. Del 12 al 13 de agosto la luna llena en el signo de acuarios. El signo de acuarios lo representa la fuerza, los sueños hechos en realidad, alcanzar tus metas. El signo de acuarios lo representa la estrella, donde hay curación, donde hay reparación. Está en la casa número 11 y también hay una situación con el signo de acuarios y es que tú tienes que luchar por lo que quieres para que puedas lograrlo. En esta luna llena va a haber algún tipo de sentimientos y emociones mixtas, más fuertes en las personas que tienen posiciones en su carta natal del signo de acuarios o las personas del ascendente o el sol acuarianas. Puede ser que tengan un poco de emociones fuertes. Alguno de ustedes puede que se sienta con algún tipo de negatividad o miedo. Puede ser enojo o celos. Tiene que tratar de entender sus sentimientos si es algo momentáneo, temporal. Es algo que va a suceder, va a pasar rápido. Es simplemente algo que tú puedes empezar a sentir después del día 10 y como alrededor del 15 va a ir disipándose. Disipándose en esta luna llena es muy bueno para tú desprenderte, para deprenderte de todo lo que te obstaculiza, para desprenderte de las cosas que te hacen mal, para desprenderte de las cosas que tú sientes que no te dejan progresar o alcanzar tus metas y sueños. Muy importante saber que en este renglón y más en la situación cuando la luna está en el sino de acuarios puede ser que te sientas un poco incómodo y tengas falta de sueño. También cuídate la tiroides, cuídate como la parte de atrás de las piernas, cuida tus músculos porque puede haber como algún tipo de pequeño accidente para algunos, no todos, y también como desorden hormonal o sentirte un poco desorganizado. En esta luna llena, tú puedes enfocarte en manifestar grandemente para que tu suerte cambie. Recuerda en prometer el ofrecer algo al universo o a otra persona en cambio de este beneficio o de lo que viene hacia ustedes. El sino de acuarios es un sino donde piensa mucho en liberación. Es un sino donde hay mucho envuelto en la tecnología, en la mente abierta, el crecer. Y si te enfocas en crecer, en aprender, también si te estás enfocando en tu carrera, puedes manifestar amplificación en la misma. Las casas zodiacales es recomendable para manifestaciones. Si hay dos casas zodiacales, cada una representa un renglón diferente de la identidad de las personas o de tu aspecto emocional. Tú puedes saber en qué casa tienes el sino de acuarios buscándola en tu carta natal. Tu carta natal está, tú la puedes buscar en Google o en cualquier página web que ofrezcan cartas natales gratis. Tú vas a ver que tienes 12 casas zodiacales. No necesariamente tienes todos los signos. Hay signos que simplemente no lo tienes. Depende la hora, el tiempo, el lugar donde naciste y todo eso se alinea con los planetas. Si tú no tienes el sino de acuarios en ninguna parte, porque siempre surge esa pregunta, ¿qué pasa si no lo tengo el sino de acuarios? Tú puedes manifestar desprendimiento de obstáculos en cualquier aspecto de tu vida. Obstáculos que tú sientas porque tus sueños no se hacen realidad. Si tú sabes el por qué tus sueños no se hacen realidad o sabes que tú tienes algún tipo de karma familiar, cosas que están siendo totalmente obstaculizadas en tu vida para tú alcanzar tus metas, tú anotas que por favor se remueva esto de tu vida, que se vaya de tu vida y tú vas a poder tener un emprendimiento mucho mejor. Me gusta mucho la alineación que hay y más para esta luna llena porque el día 8 de agosto era el alineamiento donde se abre un portal, el portal del león que se abre todos los años para darnos fuerza, para darnos más crecimiento, para darnos oportunidades. Así que si manifestaste algo para el portal del león, tú puedes manifestar que cualquier obstáculo que no te permita tener lo que estás manifestando ese día sea removido. Recuerden que las lunas llenas son para remover cosas, para desprenderse. Las lunas llenas son para dejar ir, para soltar, para soltar al universo. Y para simplemente liberarte. Se libera uno de karma, se libera uno de cargas. El signo de acuarios es representado por el planeta Saturno. El planeta Saturno es un planeta un poco complicado porque es disciplinario. Es muy, muy duplicinario en el aspecto de si uno no tiene disciplina, perdón la redundancia, el arcángel está tratando de formalizar algo, está tratando de mostrarme algo. Él me muestra como un rotativo, me dice, va rotativo. Y no se refiere al planeta que representa al signo de acuarios, lo cual es Saturno, el planeta de la disciplina, el padre del zodíaco. Es simplemente que si tú no tienes disciplina en lo que haces, si tú no cumples tus promesas, si tú no tienes regularidad en tus lecciones, porque es el planeta de dar lecciones, tú no vas para ninguna parte. Lo que tenemos que tener cuidado en eso, porque el arcángel lo recalca bastante, es que si nosotros manifestamos algo en esta luna llena para que sea desprendido y hacemos una promesa de ayudar a alguien o de hacer una obra de caridad porque lo requieren, y no lo hacemos, no simplemente se echa para atrás, sino que somos no castigados porque en el mundo celestial no se usa eso de castigo, sino que tú aprendes una lección porque era importante que lo hicieras. A veces nosotros damos vueltas en círculo, lo que el arcángel me está mostrando, damos vueltas en círculos en una situación en nuestra vida. Los que tienen un ejemplo, el signo de acuarios, en la casa número 5, que es la casa del romance y todo eso, si tú vas dando vueltas en círculos con el mismo tipo de relación o en la casa número 7, es porque hay algo que aprender o tienes que valorarte y no lo has hecho. Por eso el planeta Saturno va dando vueltas en círculo y va poniéndote la misma situación una y otra vez hasta que nosotros aprendamos. Algo muy beneficioso de este planeta y de esta situación, más en la situación de acuarios, es que si tú pones extra esfuerzo en tu trabajo, extra esfuerzo en aprendizaje, extra esfuerzo en implementar lo que has aprendido en la vida, tú eres grandemente premiado y puedes alcanzar grandes éxitos, lo cual es muy, muy bueno. Volviendo al tema de esta luna llena, la luna llena va a pasar a la 1 y 35, la 1 y 35 de la tarde. No necesariamente tienes que manifestar a esa hora, pero para que sepas cuál es la hora pico. No es recomendable tener cirugías en este día, porque la recuperación sería bastante lenta. Si tú tienes ya tu carta natal y ves donde tienes el signo de acuarios, tú puedes manifestar en diferentes renglones. Por ejemplo, si tienes el signo de acuarios en la casa número 1, quiere decir que es tu ascendente, es la casa de tu identidad, es la casa que refleja realmente tus características como una persona en general, el ego, la salud, la contextura corporal, la apariencia física de tu cuerpo, tus sueños y fortalezas y debilidades. Es en tu vida social y en la prosperidad en general. Es como una representación en todo de un ser humano, lo cual tú podrías manifestar lo que tú quieras en esos aspectos de tu vida, lo que puede ser tener más fortaleza como persona o en una relación específico y que las debilidades que tengas o karmas o como algo que te prohíba crecer sea eliminado. Que tu estatus social crezca, esto ya sería un éxito en una carrera o algo así. Tú puedes manifestar que se rompa lo que sea que es una barrera en esos aspectos para que tú puedas obtener buenos resultados y beneficios. Si tú tienes acuarios en la casa número 2, la casa número 2 es la casa de la riqueza y la familia. Es la casa también de los ingresos, del trabajo, del día a día, del dinero que entra diario en tu vida o tu sueldo. Tú puedes manifestar que cualquier obstáculo que tengas para conseguir trabajo se elimine, que cualquier obstáculo que tengas para que tú tener prosperidad familiar sea eliminado, que cualquier obstáculo que haya en tu vida para tu crecer y para que te den ese aumento de sueldo o que tu negocio crezca sea eliminado. Y escucho ahora mismo, así es que puedes poner en tu manifestación ahora mismo. Que cambie tu posición financiera, el bienestar. Trata de escribir lo que quieres y también que los hábitos que tengas en tu corazón para que sean más generosos, como que el universo te dé para tú poder ser generoso con otros y para ser generosos más importante con tu familia, como ayudar a tus padres, ayudar a un hermano, cosas como esa podrían mover tu manifestación a crecimiento. Si tú tienes acuarios en la casa número tres, la casa número tres es la casa de los hermanos, de la fuerza, de la voluntad, de la comunicación. Es la casa de los pasatiempos, de la creatividad, del talento, el trabajo manual o cosas que hagas manualmente. Es la casa de los colegas en el área de trabajo, de los vecinos y también de la diligencia como determinación, de la perseverancia. Es la casa de poder comunicarte claramente o de que tu negocio, si se dedica a la comunicación, sea exitoso. También es la casa de hacer viajes cortos si tú quieres ir a la ciudad o quieres ir a otro sitio, que no sea a larga distancia, manifestar que te vaya bien, que cualquier obstáculo sea removido. Si tienes problemas con tus hermanos, con tus colegas de trabajo, tienes problemas para avanzar, tienes problemas para obtener un vehículo, tienes problemas para que tus planes den resultados, planes a corto plazo, para que alguien se comunique contigo, con un amigo, si hay problemas, que ese problema sea eliminado. Tú sabrás tu caso, tu situación y lo que está dirigiendo tu vida, lo cual eso te ayudaría más si eres específico. Especifica exactamente qué problema tienes y proyecta que está solucionado. Si tú tienes acuarios en la casa número cuatro, la casa número cuatro es la casa de tu figura materna, de la felicidad interna, la casa de tu familia, de tu familia que vas a procrear, dice el arcángel, que vas a hacer, que vas a crear, o sea, ya los hijos, tu hogar, tu familia de casarte, y si ya estás casado, esa familia directa. También si tienes un problema con algún familiar directo, ya sea un hijo, tu mamá, tu papá, es la casa de llevar la paz al hogar. La casa de la comodidad también, si no estás cómodo, si no te gusta tu casa, si no te gusta cómo vives, si no te gusta cómo tus hijos se comportan, ese tipo de cosas tú puedes manifestar que se ha derribado. Si no has podido comprar tu casa para estar con tu familia o pagarla o algo así, tú puedes proyectar que esta situación obstáculo en cualquier situación en la que tú te encuentres sea eliminado. Si tú tienes acuarios en la casa número 5, la casa número 5 es la casa de los hijos proyectados, creativos, o crear hijos. Es la casa de la capacidad de que tus proyectos crezcan. La casa del romanticismo, de tener como más habilidades para tu crecer, de la pureza interior. La casa de la creación. La casa del desarrollo de tu conciencia. Si tú tienes algún tipo de situaciones donde tú tienes obstáculo para ver más allá, para evaluar tu potencial creativo, o tú tienes una habilidad de hacer algo, ya sea crear velas, hacer manualidades, hacer joyas, vender cosas, ponerle logos a algo. Si eres artista y tienes algún obstáculo para crecimiento en ese aspecto, pide que ese obstáculo sea removido. Si tú y tu pareja tienen problemas íntimos que sean resueltos. Si tú tienes un hijo que es malcriado y que no tiene concentración, pide que eso sea derribado. Si tú no tienes pareja y quieres pedir una pareja, pide que tu pareja sea muy apasionada y también que no venga con karma, que venga con buen karma. También pide que cualquier cosa que te impida a ti recibir tu buen karma o dharma, que sea removido para tú poder recibir la recompensa de ya lo que has sufrido, se ha pagado. El universo siempre paga. El universo nunca se queda con lo de nadie. Si tú has sufrido mucho y sientes que no has tenido una recompensa, que seas revaluado para que las cosas lleguen más rápido. Si tú tienes acuarios en la casa número 6, la casa número 6 es la casa del enemigo, la casa de las enfermedades y tus enemigos, de los obstáculos, de los accidentes, de las deudas, de los conflictos, de la organización. Es la casa donde tú tienes la capacidad de trabajar duro, pero sientes como que no has crecido. Tú puedes manifestar que esta situación sea removida. Si tienes un enemigo y tú sabes tu situación personal, tú escribes tu situación, nombre, lo que sea, que esto sea eliminado de tu vida, que las cosas lleguen a paz a ti. Si tú tienes como algún tipo de enfermedad, algo que no te deja progresar, dolor en el cuerpo, algo negativo que tú sientas que está, que no te puede dejar sanar, o que te impide que sanes, que eso sea removido para que tú tengas una vida saludable. Si tú tienes una capacidad de trabajar duro y has trabajado durísimo y sientas que has servido demasiado y no has recibido la recompensa que mereces, pídele a Acuarios y a Saturno que te evalúen y ellos pueden ver tu arduo trabajo y pagarte con creces lo que se te debe del universo en cuanto a las finanzas y en cuanto a la organización y en cuanto también a cada lágrima se convierta en prosperidad. Si tú tienes Acuarios en la casa número siete, la casa número siete es la casa del matrimonio, de las relaciones, la casa de contratos, la casa de firmar cosas. Si tú tienes Acuarios en esa casa, tú puedes manifestar un esposo, una vida familiar unida, que alguien se anime a casarse, que el obstáculo que haya en cualquier de esos aspectos se elimine. La casa del placer, la casa de la pasión, la casa de la habilidad para tener cosas que sean más abiertas, más románticas. También viajes al extranjero. Tú puedes manifestar que te den esa visa, que te den esa residencia, que las cosas se acorten, que llegue mejor para ti lo que sea que tú quieres. También si tú necesitas un asociado, necesitas un contrato, necesitas progresar en algún aspecto de trabajo, tú pides que cualquier obstáculo que haya en ese aspecto sea eliminado. Cualquier obstáculo que haya para casarte o para obtener matrimonio sea eliminado. Si tú conoces la persona con quien quieres casarte mucho mejor, tú pones el nombre, el apellido, enciende una luz roja preferiblemente o rosada, y tú pides si es para un contrato de trabajo, de dinero, que se cierre algo, que por fin alguien firme, que por fin alguien te haga una compra, tú lo haces con una luz verde. Si tienes acuarios en la casa número ocho, la casa número ocho es la casa de la muerte, la casa del conocimiento, del secreto, la casa del oculto, la casa del sufrimiento, de las emociones, de las situaciones negativas en tu vida. No quiere decir que tu vida es una tragedia, pero es la casa que representa los escándalos, las adicciones, los vicios, crímenes, injusticias, cosas que te ocultan, también la casa de ver las cosas con la verdad, la energía sexual también, prosperidad poderosa como herencias y riquezas, lo cual es positivo y bueno. Si tú tienes acuarios en esa casa, tú puedes manifestar que lo que sea, que sea sufrimiento, problemas, lo que te cause emociones negativas, sea removido en tu vida. También que si hay algo que te ocultan, que te sea revelado. Si tú estás luchando con una herencia, con una situación íntima, con tu situación sexual, con situaciones de poca prosperidad familiar, tú puedes manifestar que lo que sea que bloquea tu familia para tener prosperidad sea eliminado. Y así sucesivamente tú sabrás tu situación personal. Tú puedes pausar el video y anotarlo, todo esto, y empezar a escribir, yo quiero que mi herencia llegue. Si no tienes una herencia familiar, de que tu papá te dejó algo, tu abuelo dejó algo, y está en una disputa o algo así, tú puedes manifestar las herencias de los cielos o de generaciones pasadas, carmas positivas, ¿ok? No pongan cosas y carmas positivas. Y si hay algún karma que esté arrastrado por generaciones, que se ha eliminado. En la casa número nueve, si tienes a acuarios en la casa número nueve, es la casa de la ley, de la religión, del padre, de la relación, la casa de los viajes, la casa del conocimiento, de manifestar, la casa del desarrollo de tu alma, de los ideales, de la visión del mundo, de lo que se haga justicia, la casa del buen calma, la casa de la buena suerte, la casa de que tú puedes tener un gran crecimiento en tu vida y un gran logro. Si tú eres un emigrante, que tienes problemas, que no te está yendo bien, que no consigue tus papeles, manifesta, si tienes acuario en la casa número nueve, que esta situación se termine, que se termine ya, escucho, pero ya. Si tú quieres lograr vivir en otra parte, que te den un contrato de trabajo en el extranjero, tú puedes manifestar que llegues. Si te quieres graduar, tienes obstáculo para tu educación o para que te den algo para sustentar tu educación, algún tipo de beca o algo así, tú la puedes, que cualquier barrera que haya se elimine. Que si tú no tienes alguien que te ayude, que te ilumine, que te dé guía, un mentor, que llegue un mentor a tu vida y que cualquier cosa que obstaculices, que alguien te ayude y crezcas, que se remueva. Si tú quieres desarrollar tu alma, si tú sientes que tu alma necesita elevarse, eso es para espiritual y crecimiento espiritual, que lo que sea que te prohíbe crecimiento espiritual sea eliminado. Mucho cuidado con eso, porque el crecimiento espiritual va a base de despertar del alma y de sufrimiento. Uno sufre mucho, uno lleva una vida bastante difícil, pero luego tiene una gran recompensa y tú empiezas a ver la vida de una manera diferente. Cualquier cosa que te prohíba que tú no crezcas, que sea eliminado, puede ser que pierdas amigos, parejas, familia, que no te hablen, que estén en la espalda, que cosas sucedan. Y es para ayudarte a crecer. Así es que cuando uno pide crecimiento del alma, mucho cuidado porque todo viene unido. Y tú dices, ay, pero manifesté y me fue peor. Pero es para ayudarte a crecer. Tú pediste crecimiento del alma. También tú puedes pedir que se haga justicia en algo que sea injusto y que tu buen karma llegue a tu vida. Si tú tienes acuarios en la casa número 10, es la casa de la ocupación, del trabajo, de la carrera, la casa de la fortuna, de la fama, de la publicidad, del reconocimiento público. También viajes al exterior, ir a visitar familia y cosas como esas. Si tienes prohibición para tú tener una posibilidad de crecimiento, de éxito en el área ejecutiva o en el área de tu carrera o en el área de tu vida, donde tú sientes que deberías estar mejor visto en la sociedad, tú pides que sea removido. También si tienes problemas con tu figura paterna o con el padre de tus hijos, específicamente figura masculina, que ese problema sea eliminado. Si tienes problemas o invisibilidad para mudarte, para cambiar de casa, encontrar casa, resolver algo que tenga que ver con una casa, donde tú quieres moverte, específicamente moverte, tú pides que ese problema sea eliminado. Si tienes acuario en la casa número 11, lo tienes en la casa acuariana. Este es la casa de los ingresos, es la casa de la compra, de la realización de las cosas, de la propiedad, de la tierra, comprar lujos, éxito, abundancia, sueños hechos realidad que tú ambicionas. Ahora bien, cuando tú quieres algo y está en la casa número 11 y estamos tratando con acuarios, que es la casa número 11 y Saturno, recuerden ofrecer algo a alguien que necesite. Recuerden ayudar a una persona. Si es posible, háganlo antes de que reciban su premio para que las cosas se agilicen. Pidan que cualquier cosa que obstaculice, que tus sueños se hagan realidad, sea removido y promete lo que tú quieras. Escríbelo en un papel, quémalo, déjalo ir al viento y da las gracias. Si tú tienes acuarios en la casa número 12, la casa número 12 es la casa de las pérdidas, de la liberación, la casa de lo material, de los gastos, de la alimentación, de la progresa, de la deficiencia, de los defectos, de los pecados, dicen algunos, de la negatividad, de la soledad, y también los viajes largos y difíciles, como espera el espiritual y crecimiento. Esta casa es muy complicada porque es una casa donde tú sueltas karmas, donde tú dejas ir muchas cosas. Esa casa del final, la casa número 12 es la última. Es el último proceso de tu alma, donde puedes liberarte para tener reencarnaciones futuras que sean fantásticas, que tú tener una vida ligera, llevar una vida pacífica, una experiencia muy bonita aquí en la tierra. Volviendo al tema, si lo tienes en la casa número 12, puedes por favor pedir que cualquier karma que te prohíba crecer espiritualmente, que te prohíba crecer físicamente, que te prohíba crecer en cuanto a las riquezas, que tú sientas que haya algo que sea negativo en ti, en tu familia, en tu vida, tu alma, 100 años atrás, que sea liberado, que sea roto, que el sentimiento de soledad se vaya, que las energías negativas se vayan, que tu vida difícil sea simplemente reemplazada por una más fácil, no digas eliminada porque estás llamando a la muerte. Si tú quieres crecer, tener menos gastos, menos limitaciones y pobreza, manifesta que todo esto sea bloqueado y eliminado para tú tener un renacimiento de alma, un renacimiento de vida en este mundo físico. Especifica que es en esta vida porque puede ser cuando uno no es claro que el universo simplemente te lo dé, te dé muchas cosas que no te gusten para que tú elimines todo lo que sea karmático y que tu próxima vida sea fantástica. Dí que sea ahora. Ahora bien, recuerda que cuando uno se libera, hay muchas cosas que uno siente como un desprendimiento, que uno siente como que se te está quitando todo en la vida. Realmente es como una ayuda y a veces no lo vemos así. Esta casa es muy particular, muy hermosa porque es la casa de nosotros ver hacia dónde vamos. Es la casa de nosotros ver qué realmente queremos en la vida. Espero que esta información te sirva y que esta información te ayude. Trata de enfocarte, trata de crecer y trata de ver qué realmente te da miedo, qué te enoja, qué tú sientes que es negativo en tu vida, qué tú entiendes que te da celos, qué te hace sentir inferior, qué te hace sentir ansioso y pide que sea eliminado. Todo como seres humanos tenemos sensaciones como estas en algún punto de nuestra vida o que simplemente nos dejan estancados. Muchas bendiciones y muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete y vamos a manifestar desprendimiento de todo lo negativo. Bye, bye.